Estamos contentos porque los socialistas vascos hemos logrado fraguar un buen acuerdo hoy en el Parlamento que recoge las reivindicaciones básicas y fundamentales de todos los afectados, además de conseguir la reprobación de la directora de Consumo Vide por las declaraciones tan poco afortunadas que hizo en su día. Lo que tenemos que poner en valor es que hemos pedido la devolución del 100% a los afectados de subordinadas Fagor-Yeroski de perfil conservador y aquellas personas que han sido engañadas, conseguir que se abra una vía de ayudas para aquellas personas que tengan o decidan acceder a la vía judicial y también instamos a que las emisoras y las entidades comercializadoras se sienten a hablar con los afectados. No hemos conseguido sacar adelante el punto de la derogación del artículo 57.5 de la ley del 2000 de las cooperativas, pero vamos a seguir en esta cuestión trabajando en los próximos días.